...necesarios en la construcción de viviendas, por ejemplo. Además, el T-93 tiene la capacidad de proyectar el poder naval desde el mar a tierra. Algunos elementos. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos lo va a decir el comandante de la Armada. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muy felices porque estamos comenzando la Navidad y la Armada se ha vestido de juzgo. Ha comenzado esta Navidad con todo el espíritu que nos dejó ese comandante supremo Hugo Chávez para esta época. Precisamente, bueno, hay una noticia que debe conocer todo el pueblo venezolano a la luz de un convenio que hemos estado llevando con la República de Cuba en ese fortalecimiento de ambas naciones. Cuando hablamos de la recepción de un buque nuevo para la Armada Bolivariana, para el país y para el mundo entero como un indicador de esa efectividad, de ese gobierno eficiente en la calle, que también llegó al mar. Y que, bueno, hay que contextualizarlo, Luis. Realmente hay que contextualizarlo en Venezuela como un país potencia. Y Venezuela como un país potencia es un concepto que introdujo y desarrolló el comandante Hugo Chávez en ese plan de la patria, que es nuestra carta de navegación para este proyecto país que democráticamente nosotros elegimos y que pasó a las manos seguras de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Esa país potencia, hay que contextualizarlo verdaderamente, te lo decía, ¿verdad? Porque el concepto de país potencia entendido en el método clásico es una vía de colio-colonialización. En el caso del socialismo bolivariano que estamos construyendo, ese concepto de Venezuela potencia debe verse como una forma progresista, debe verse como un concepto verdaderamente vanguardista. Así lo construyó, así lo desarrolló Hugo Chávez, ¿verdad? Fue desarrollado por el comandante Temer en ese plan de la patria. Ese concepto está alejado de ese concepto clásico, reitero, ¿verdad? Por el contrario, Venezuela, ¿verdad? Este, como potencia, pensado por Hugo Chávez, es el poder para integrar las naciones. Es el poder para complementarnos mediante la amistad, la solidaridad y la cooperación, como lo evidenciamos en el caso del convenio Cuba-Venezuela. Ok, en este caso entiendo ya esta unidad que llegó es la tercera, que llega producto de estos convenios. Los otros dos, las otras dos unidades que han llegado, creo que allí tenemos incluso un ejemplar, una especie de maqueta, ¿no?, de lo que sería una de las unidades que ha llegado, el T-9-1. ¿Qué beneficios ya han dado para el país? Un poco para poner, como decía el comandante, en contexto el impacto que tiene esto, ¿no? Hay una tercera, llega una tercera unidad, pero las otras dos, digamos, ¿qué resultados han dado y en qué están siendo utilizadas para el país? Nos lo va a contar el contralmirante Manuel Díaz González. Buen día. Este, en contexto de uso,